La cancha del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de Coatzacoalcos, albergó el Summer Basketball Camp, la coach profesional Siria Reyes, fue la encargada de dirigir las acciones de dicho campamento, que constó de aproximadamente cinco sesiones durante tres días. Reyes, integrante del Cuerpo Técnico de las Libélulas de la Ciudad de México, de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, compartió conocimientos y trabajó aspectos técnicos tácticos con los cerca de 45 juveniles de la zona sur de la entidad, que atendieron el llamado hecho por el Club Lobas. Vimos fuerza de capacidad física, fundamentos técnicos básicos, como es hoy vimos bote y vimos finalizaciones al aro, toma de decisiones en el uno contra uno, y al final terminé con un juego de estrategia, de que tomes decisiones pero ya en equipo. Con muy buena actitud, intensos desde el momento uno del entrenamiento, siguiendo las reglas, veo bastante talento, que no había visto las dos ocasiones que vine la vez pasada, veo nuevos talentos. Alejandro Gómez, director del equipo Anfitrión, señaló que con este tipo de talleres, buscan que los basquetbolistas de la región, mejoren en distintos temas, así como su estilo de juego. La verdad que es un aporte grande para seguir trabajando con el desarrollo del talento juvenil. Aquí en Coatzacoalco yo creo que tenemos muchos jugadores y jugadoras que están en pleno desarrollo, y yo creo que los trabajos que hacemos con ella, con aspectos técnicos, tácticos, desarrollo de cualidades de pensamiento, desarrollo en cancha, toma de decisiones, por ahí les tocó ver algún tipo de ejercicio de los que puso, creo que va a beneficiar no solo la zona sur del estado, sino que yo creo al estado en general, porque estos y estas jugadoras van a hacer después aporte para algo más allá, como una selección, como una selección estatal, una selección regional. Se contempla que Siria esté de vuelta en el antiguo puerto a México en el 2025, ahora para impartir una clínica, en compañía de más entrenadores, Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.